Como usted ve, tenemos toda la avenida principal del parque industrial encerrado totalmente. No tenemos prácticamente clientes ni compradores, puesto que el gobierno ha decretado una sierra total para pequeños comercios, y para la industria. Pero como usted verá, la gran industria, como Plaza Bea o los grandes megacentros, están trabajando normal. Y sin embargo, el apoyo del gobierno no se ve en cero, en nada, para la microindustria. ¿Qué proponen ustedes al gobierno? Nosotros proponemos que el gobierno, por favor, reactive a Perú y dé un crédito directo a los pymes, no a la gran industria, sino a los pequeños empresarios que en este momento estamos en quiebra. De lo contrario, tanto nuestros trabajadores como nosotros mismos vamos a quebrar, vamos a todo lo que hemos hecho en 20, 30 años de trabajo, saber al agua. Eso es importante que el gobierno entienda. Nosotros construimos el Estado, pagamos nuestros impuestos, generamos puestos de trabajo. No somos tan informales. Entonces, por favor, gobierno, que se digne en colaborar con los pequeños empresarios a nivel nacional. Yo, como presidente de APMIS, invoco al gobierno central, al ministro de Economía, a la ministra de Economía y a lo que es el ministro de Trabajo o Comercio, que tenga un programa de apoyo integral para la microindustria, para la industria, que no muera la industria, por favor. Adiós.